Los hechos se registraron en el barrio Bolivariana de Laureles, luego del llamado de un ciudadano por la actitud sospechosa de un hombre a las afueras de una compraventa. Cuando los uniformados llegaron, indagaron al hombre, quien respondió diciendo que hacía trabajo de soldadura. Los policías llamaron al propietario del establecimiento de comercio, quien negó haber contratado dicho servicio, y de inmediato los policías esposaron al sospechoso. Al ingresar al local, otro hombre, quien se disponía a abrir una bóveda blindada con un taladro, fue sorprendido, evitando así un hurto millonario. Se le leen los derechos de capturados y se deja a disposición a la autoridad competente, que es la Fiscalía. Los capturados, según la policía, ya habían alcanzado a hurtar y empacar una balanza avaluada en cuatro millones de pesos. Además, ocasionaron daños superiores a los cinco millones de pesos. Gracias a la llamada al 123 y a la ciudadanía, nos ayuda a nosotros, a los policías, a reducir la actividad del hurto a comercio, hurto a personas. Como tal, pues ha venido disminuyendo en este mes esos flagelos. Como tal, tenemos unidades de apoyo acá en la jurisdicción que nos ayudan a reducir la actividad del hurto en los diferentes puntos que tenemos acá en nuestra jurisdicción. Los capturados tenían taladros, destornilladores, equipo de soldadura, alicates, diferentes llaves, entre otros elementos con los que intentaban cometer el hurto. ¡Gracias! Gracias. Gracias.